Está ya con nosotras Manuel Gare, el autor de Macho, el libro del que venimos a hablar hoy. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenas, Marina. Pues encantado, la verdad. Oye, muchísimas gracias por venir y te voy a hacer una pregunta que es la que le hago a todos y a todas la primera vez que viene al directo, que es ¿de qué estás tú hasta el coño? Pues así, en el sitio en el que estamos, creo que es un buen lugar para decir que estoy hasta el coño de la izquierda española, la verdad. Sí, la verdad es que sí. No necesitan mucho desarrollo, creo. Todo el mundo lo entiende, así que bueno. Oye, hoy venimos a hablar de un libro que habla de las masculinidades, de por qué, ¿no? Del por qué de esa reacción tan fuerte hacia el feminismo, ¿no? Esa reacción antifeminista que aquí, de hecho, hemos comentado muchísimo. Para empezar, quiero preguntarte cómo se te ocurrió, por qué te dio por meterte en este berenjenal, porque es un tema que se las trae bastante. Sí, sí, algún día todavía me pregunto a cuento de qué, pero bueno, un poco de casualidad, llegué al campo de la teoría sobre masculinidades, ¿no? Y cuando fui a buscar textos, pues todos eran muy, digamos, elevados o en un tono muy académico, o estaban escritos a lo mejor por mujeres, ¿no? No había tanto escritura, textos desde dentro. Entonces, bueno, me metí ahí a escribir algo que fuera más llano, que fuera más desde una experiencia personal. Al final, yo no escribo desde ser un experto, sino desde una escritura más literaria, más narrativa. Y, bueno, partiendo de esa base, el libro, a grandes rasgos, tiene dos ideas principales. Por sentar un poco las bases de esto, quizá el primero sería tomar cierta distancia del feminismo, no por, en ningún caso, rechazándolo, sino buscando, digamos, una participación más productiva del hombre en el género, ¿no? Si pensamos en el género como una casa, pues la masculinidad, su papel en esa casa no es eventual, no está ahí en esta idea que conocemos un poco todos de yo cuando paso por aquí ayudo, ¿no? Y mientras que las mujeres, históricamente, el feminismo ha interrogado mucho la idea de la feminidad, los hombres hemos asumido que la masculinidad era una cosa que era perfecta, ¿no? Que había que aspirar a ella y hemos estado ahí toda la vida. Y realmente la masculinidad es algo que nos trasciende mucho sobre lo que no tenemos control, que va más allá del género, que atraviesan cosas como el poder o la cultura, es decir, el deporte. El trabajo, ahora la guerra y el militarismo, incluso cosas como la industria y el entretenimiento, ¿no? Entonces, eso me lleva un poco a la segunda idea principal del libro, que es esta visión colectivista de la masculinidad, como algo sobre lo que no tenemos tanto control, ¿no? Igual de la feminidad, ¿no? Pero la feminidad, el feminismo se ha encargado de cuestionarla. Sí, esto que te comentas, ¿no? Que es verdad que los hombres no habéis tenido un proceso como el feminismo, quizás de ahí el desconcierto, quizás de ahí el no entender y quizás de ahí el no saber ubicarse, ¿no? También de muchos hombres, especialmente jóvenes. Sí, sí, absolutamente. A mí me interesaba al final, porque cuando hablamos de masculinidad muchas veces no sabemos dónde situarla o de qué estamos hablando. Entonces, a mí me interesaba separar un poco la masculinidad del individuo, ¿no? Creo que la masculinidad no es algo que los hombres elijan en primera instancia, ¿no? Es algo que al final, por así decirlo, padecemos. Es verdad que muchos luego lo abrazan y se convierte en su motor de vida. Pero a mí me gusta, por ejemplo, esta analogía con el tema del cambio climático, ¿no? Sabemos que la culpa del cambio climático tiene unos responsables, claro, que son las grandes corporaciones, los ricos, países que basan su motor económico en contaminar, pero en cambio situamos un montón de ansiedades y de culpa en el individuo, ¿no? ¿Significa esto que el individuo, que nosotros como hombres no podamos hacer nada o, digamos, simplemente pasar por la vida como si nada? Pues no, tenemos un campo de acción y ahí es donde entra un poco el macho, que es esta idea un poco primitiva, ridícula, pero que a mí me sirve para hablar de las cosas que sí podemos cambiar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, decías antes que tu libro intenta salirse un poco, ¿no? De todo lo que se ha escrito sobre esto, que a lo mejor es como un poco más intelectual, más enrevesado. Y lo mezclas también, ensayo, porque hay mucha bibliografía también, pero también tiene mucho de experiencia personal. Y de hecho, la primera frase es la primera vez que llamé maricón a alguien fue en el patio del colegio a la tierna edad de siete, quizá ocho años. ¿Cómo ha sido revisar también esa masculinidad? Y si te ha sorprendido, mirando al pasado, alguna de esas actitudes que tuviste. Sí, yo creo que dentro de este código masculino de respeto hacia el resto de hombres, ¿no? No contar nuestras miserias, hay poca literatura desde el hombre hablando del tipo de cosas que hacíamos más que en el colegio, que quizás somos todavía muy inocentes, pero más en el instituto, ¿no? Cuando empezamos a tener relaciones con chicas y hacemos y decimos cosas que son auténticas burradas, pero que están completamente normalizadas, ¿no? Es lo que te decía antes, por así decirlo, el hombre como que tira la toalla con respecto a la masculinidad, la asume y damos por hecho que todo está ok y que el adolescente de 15-16 años va a hacer burradas y no tenemos referentes y no tenemos, por así decirlo, una alternativa a lo que son los pasos habituales a dar. Claro. Te quería preguntar también, ¿no?, de esta revisión de la masculinidad y de todo esto que has leído también para hacer el libro, ¿qué has sacado bueno de esa revisión de la masculinidad? ¿Qué se puede hacer, no?, por deconstruirla de verdad o por formar ese movimiento parecido al feminismo del que hablábamos antes, pero para los hombres, para que sobre todo los hombres puedan entender o puedan encontrar su lugar? Bueno, yo creo que es ver un poco, interrogar un poco qué hemos hecho en nuestra vida, ¿no? El tipo de cosas que hemos asumido o que hacemos de una manera automática, ¿no? Por ejemplo, el hecho del trabajo, ¿no? Y cómo nos realizamos a través de él y cómo muchas veces el trabajo pasa a ser el foco para muchos hombres y deja de lado, a lo mejor, a mujeres e hijos o sus relaciones, ¿no? ¿Qué papel juega el deporte? Por ejemplo, una cosa muy reveladora que explica Kimmel, que es uno de los teóricos de masculinidad que cito en el libro, es cómo el hombre en el entorno del fútbol y de los partidos de fútbol es uno de los únicos entornos donde se permite mostrar sus emociones, ¿no? Sabemos que los hombres no lloran, todo esto. Y luego ves a tu equipo de fútbol ganar un partido y lo sacas todo y lloras. Y a nadie le parece mal que un tío llore viendo a su equipo de fútbol ganar. Está aceptado, normalizado y es guay, ¿no? Mientras que si sacas de ahí y pones a ese tío llorando en otro entorno y dices, ¿qué cojones te pasa? Total. Oye, ha habido otro momento que me ha gustado mucho del libro también, que tengo aquí varios subrayados, ¿no? Pero me lleva un poco a pensar esto de lo que hablábamos antes de que entraras, que alguna gente está apuntando también por el libro, ¿no? O sea, por el chat. Que es la sensación de que, y se han publicado estudios, los jóvenes cada vez están más a la derecha, las mujeres más a la izquierda y la principal brecha. Lo que hay entre ellos es el feminismo, que realmente es lo que va a marcar las relaciones entre hombres y mujeres los próximos años. Y tú dices al principio del libro, dices que hay hombres que se ven indefensos ante el auge del feminismo. Y dices, sí, soy infeliz, estoy amargado, explotado, mi vida deja bastante que desear, pero de eso se trata ser un hombre. Así es como debe ser. ¿Cómo le explicas a alguien que vive de forma tan precaria que lo único a lo que puede aferrarse, que es ser un hombre, no tiene ningún valor? ¿Qué le queda entonces a ese hombre? Y también me lleva un poco a pensar cómo pueden encontrar ese lugar si hacen oídos sordos o rechazan de facto muchos el feminismo, ¿no? Es eso, ¿no? Es hombres que en un momento de su vida se sienten miserables y no saben qué les está pasando, ¿no? Y al final creo que lo que sale es un rechazo al feminismo, un rechazo a la otredad, al inmigrante, a la persona trans, en vez de revisar o tirar hacia atrás y ver qué les está pasando. Yo lo que hago un poco en el libro lo que intento es tirar hacia atrás, ¿no? Ver ese tipo de cosas que asumimos que los hombres debemos hacer de manera naturalizada, pero que probablemente no elegimos, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Porque al final los hombres tenemos este rechazo innato al feminismo que de repente nos habla de nuestro privilegio y no somos capaces realmente de entender. A muchos hombres no entienden. Mi vida no es tan privilegiada, ¿no? Tengo un trabajo de mierda, tengo unas circunstancias un poco de mierda y probablemente el problema está en que elegimos mal el enemigo, ¿no? En vez de, hostia, si tengo estas condiciones tan precarias de vida, a lo mejor la responsabilidad no es de las mujeres. Los estados tienen una responsabilidad, la sociedad tiene una responsabilidad. Creo que hay que seguir investigando y hay que seguir poniendo el foco en qué es realmente lo que está haciendo que algunos hombres se sientan a día de hoy perdidos y miserables. Y con el tema de los jóvenes, pues, esa situación, digamos, que se incrementa. Ahora, lo comentábamos con el tema este de la polarización, que a mí no es una palabra que me guste tanto, lo decía Bob hace poco muy bien, que no es tanto una cuestión de polarización, sino esta era tecnológica que nos lleva a pensar en binario, en ceros y unos, y en cómo tenemos que tener posiciones muy marcadas y muy a lo bestia sobre un tema. Y eso al final en las redes sociales se potencia muchísimo y hace que jóvenes que no tienen ni puta idea de nada, al final les llega un tío y les hable de manera muy exacerbada contra el feminismo. El feminismo te está puteando así y así y así, y ese chico que no ha tenido acceso a ningún tipo de referentes o de otras ideas, pues se lo come entero. Tiene mucho también de masculinidad eso que decías, de que les hable de manera exacerbada, porque parece que cuanto más exacerbados hablan, más razón tienen o más seguidores y más caso les hacen sus seguidores, cosa que con las mujeres, por ejemplo, en cuanto a creadoras de contenido, no pasa de la misma forma. Es interesante eso también. Sí, yo creo que va de la mano, ¿no? Además hoy en redes para tener tu espacio para destacar necesitas un poco eso y especialmente lo que esperas de un tío que si te está hablando de feminismo, si te está hablando contra el feminismo no esperas que sea un tío sosegado y que indague mucho en el tema. Lo que esperas es contundencia y ideas fuertes tengan o no recorrido. Mira, hay alguna pregunta por el chat, te dicen, por ejemplo, ¿tú crees que los hombres pueden cambiar por sí solos? Que yo también es un debate que tengo muchas veces conmigo, porque no estoy diciendo el rato, no, es que el feminismo tiene que pensar el papel de los hombres y yo muchas veces pienso, coño, también ellos a lo mejor ya en este momento podrían aportar alguna idea, quiero decir. Sí, eso es un poco lo que planteo, ¿no? La separación del feminismo como una forma de reapropiarnos de lo que sentimos, ¿no? Y, bueno, yo creo que por eso esa separación que hago entre la masculinidad y el individuo, entre la masculinidad y el macho, porque al final cambiar la masculinidad a nivel cultural, por mucho que intentemos, una persona no pude hacerlo. Entonces, el tipo de cosas que planteo el macho son esas pequeñas cosas que a nivel individual podemos cambiar, que podemos interrogar sobre nosotros mismos y al final la búsqueda de una vida más digna, de una vida más feliz. Pero creo que es un trabajo muy individual a día de hoy, me cuesta pensar en ello de una manera colectiva, de un cambio bestial. Entonces, bueno, yo creo que es uno mismo así decirse, quiero ser más feliz, quiero toda esta rabia que siento como hombre, hacia qué la quiero dirigir. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y a partir de ahí, convertirlo en una cosa que no sea decir, hostia, las putas feministas, que está ya muy visto y que sabemos que no te está produciendo bienestar, solo te está produciendo más rabia y más odio y algo que no te va a llevar en ninguna parte como individuo ni como hombre. Y te preguntan también, te dice Cris, ¿cómo te imaginas el futuro teniendo en cuenta esto de lo que hemos hablado, que los más jóvenes se sitúan más a la derecha y como machistas orgullosos en muchos casos? Pues no sé, la verdad. Creo que hay que, dentro de... Yo no soy especialmente positivo porque al final las redes sociales e internet nos lleva a este pensamiento binario un poco. creo que debemos seguir siempre dentro del poder, ¿no? Porque no podemos escapar a él, pero podemos seguir luchando a nivel individual y con nuestros grupos de amigos y con nuestros grupos de amigas intentar como mínimo, si no podemos, a nivel social, a nivel de nuestras comunidades más cercanas, ¿no? Pero me cuesta pensar, la verdad, me cuesta pensar en el futuro y me cuesta también pensar, por esto que me preguntabas al principio esta pregunta de que usted está al coño y te respondía a la izquierda española, es que la izquierda española y la izquierda en general debería estar teniendo un papel aquí también que no está desarrollando. Entonces, al final, son cosas que van de la mano. Bueno, es también lo que te hablaba antes de cómo a veces el Estado falla al individuo, en este caso al hombre, a la hora de proveerle cosas básicas como una vida digna, un trabajo digno, acceso a oportunidades. Si eso falla, es muy difícil que ese hombre, a sus 50 años, completamente amargado de la vida, le hables de feminismo o le hables de masculinidad, porque le da igual. Tiene problemas muy jodidos de base que si no arreglas es muy difícil construir otras cosas encima. Te preguntan también, te dicen, ¿cómo se combate a esos machistas orgullosos que te dicen que estás ideologizado con tu discurso feminista como si ellos no lo estuvieran, con el discurso que tienen también? A ti, después del libro, por cierto, me imagino que hay amigos tuyos que también lo han leído, ¿algún amigo tuyo se te ha acercado a decirle pues yo no lo veo así, o no lo entiendo, o no me gusta este tema, o algo así? ¿Qué impresiones has sacado? La verdad es que de momento no, o sea, igual ahora, porque realmente ha salido hace poco, realmente igual conforme se vaya leyendo me encuentro más cosas así, pero creo que ha sido al revés, o sea, colegas o gente más o menos conocida que no sabía muy bien por dónde iba a salir, me ha dicho que les estaba gustando. O sea, yo creo que es un libro muy accesible, que trata de encontrar un punto y medio, un punto medio a esos pensamientos más exacerbados en una dirección o en otra y que al final tiene ese toque narrativo de explorarnos y de explorarme porque al final es un libro muy escrito en primera persona con el que yo creo que la gente se puede sentir, que los hombres se pueden sentir bastante identificados. Y respecto a esto que te decían de cómo combatir a una persona que te dice que estás ideologizado porque le hablas de feminismo, ¿ha sacado alguna conclusión? ¿Hay una buena forma de acercarse en este contexto del que hemos hablado de la polarización y del ataque permanente, de acercarse a una persona y decirle, oye, mira que no, que el feminismo o lo que surja a raíz del feminismo a ti también te va a servir para muchas cosas, no solo a las mujeres? Sí, bueno, yo creo que es eso que apuntas, ¿no? Es cambiar el chip, no hablar quizá tanto de feminismo, sino de hablar de qué cosas puedes cambiar en ti mismo para aspirar a una vida un poco mejor, ¿no? Al final te encuentras a muchos tíos que tienen un tipo de ansiedades muy ligadas a la idea de masculinidad y del feminismo y que no están sabiendo hacia dónde dirigir. Entonces yo creo que quizá esas... Lo primero es tener un tono sosegado con ellos, que es un poco romper con su dinámica más agresiva y luego llevarlo hacia ese terreno de, bueno, quizá del autocuidado. Oye, pues muchas gracias, Manu, por pasarte por aquí. Recomendamos a todos ese libro de Macho, que es verdad que a veces cuando dices uy, se titula Macho, lo ha escrito un chico, va a hablar sobre feminismo, madre mía, ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que me ha resultado muy interesante, muy didáctico, me ha hecho pensar mucho y te agradezco, Manu, este rato con nosotras. Muchísimas gracias a ti. Y sí, yo creo que tenemos esta tendencia a día de hoy de pensar en una dirección o la opuesta directamente. Creo que es un libro que está ahí en el medio y bueno, os invito a leerlo y muchísimas gracias a ti, Marina, por acogerme hoy. Seguro, muchas gracias, Manu. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Ahí teníais a Manuel Gare, como os digo, autor de Macho. Preguntáis por aquí por el chat, decíais, es un libro complementario al de Laura Bates. Bueno, el de Laura Bates, que yo siempre lo recomiendo, ya sabéis, amo a Laura Bates, me encanta, qué lista, qué guay todo. Creo que Laura Bates va más hacia la relación también y cómo se mueve el machismo desde las redes sociales y cómo salta hacia la política institucional. Creo que esto va más hacia la masculinidad, el día a día de los hombres, no tanto política, no tanto redes, aunque también hay mucho de eso. Se habla mucho, por ejemplo, de fútbol, de la masculinidad en el fútbol, en los vestuarios, de un montón de cosas. Pero me ha gustado mucho la perspectiva porque, como os digo, hablamos mucho de por qué no se sienten interpelados en el feminismo. Los hombres, y quizás la clave, está en que no se deben sentir interpelados, en el sentido de que ellos tienen que encontrar su lugar y el feminismo es nuestro lugar, es el lugar de las mujeres. Y obviamente, seguramente, a muchos de ellos les habrá abierto las puertas a repensar su masculinidad, pero no tienen un movimiento con el que sentirse grupo y con el que deconstruirse, perdonad por la palabra, que ya está demasiado manida quizás la deconstrucción, pero con el que deconstruirse y llegar a la conclusión de dónde se tienen que colocar. Por eso me parece muy interesante este libro porque ya sabéis que yo aquí también he dicho mucho esto de, bueno, esto de que las mujeres tenemos que repensar qué lugar le damos al hombre, a mí me echa un poco para atrás porque yo creo que las mujeres ya hemos dado suficientes pasos y ya hemos abierto suficientes ojos y ya hemos quitado suficientes vendas como para también tener que hacerles el trabajo. Y este libro, no, este libro aboga más porque sean ellos los que, con las claves que les ha dado, evidentemente, el feminismo y esa apertura de ojos que ha llegado a partir del feminismo, construyan su propia realidad. Y eso es lo que me parece, en parte, y como decíamos con Manu, para que no sientan eso que sienten, esa desafección, esa angustia, ese no tener un lugar, ese no entender nada de lo que está pasando. Por eso me parece muy interesante, la verdad, este libro y desde dónde se construye, ¿no? Ahí tenéis el enlace del libro de Manu que es de la editorial Clave Intelectual, Manu Gare, macho, lo podéis encontrar en un montón de librerías, así que, ya sabéis, si os interesa el tema, os digo además que es muy ameno porque, así como el de Laura Bates es muy duro, he leído antes por ahí a gente que no había llegado a la página 30 porque hay mucha violencia y porque ella se mete durante un año en chats de estos típicos americanos donde se habla de violencia, de racismo, de violencia hacia las mujeres y es brutal los mensajes que se encuentran ahí y como luego se acaban replicando hasta las más altas esferas de la política y en discursos en medios de comunicación, etcétera. Es difícil de digerir este como lo va también trufando con sus experiencias y con su revisión de lo que hacía, de las conversaciones con sus amigos de cómo va cambiando de los problemas que tiene de todo esto lo va trufando también como os digo con bibliografía y evidentemente con reflexiones muy interesantes y que dan que pensar yo me he subrayado algunas tampoco os voy a hacer mucho spoiler pero algunas reflexiones que te dan para pensar él habla mucho de que da la sensación y cita a algunas autoras y autores como os digo muy reconocidos para servirse de esa bibliografía pero dice por ejemplo el lenguaje agresivo que utilizamos para exagerar nuestros encuentros sexuales los de los hombres es digno de análisis pero su contenido es lo menos la pregunta verdaderamente importante es para qué lo hacemos de qué nos sirve la épica en torno al sexo si es de consumo eminentemente masculino y aquí la razón por la que resulta importante explicar el deseo homosocial del hombre heterosexual que lo viene explicando las páginas anteriores a muchos hombres para lo que les sirve el sexo es principalmente para medirse y compartir espacio con otros hombres no es de extrañar pues la cantidad de hombres que sufren de problemas de impotencia que no se empalman que no se corren que son incapaces de proporcionar placer a sus parejas ¿cómo iban a conseguirlo? tienen metidos en la cama a 10 amigos a 4 actores porno y alguno hasta a su padre por eso os digo que es muy interesante desde donde se piensan muchos aspectos de las relaciones entre hombres entre hombres estamos hablando en este caso heterosexuales que es de donde se aborda este libro y es muy interesante porque se basa ya no en su experiencia sino como os digo en bibliografía de gente que ha estudiado a fondo y que ha hecho un claro repaso de los estudios sobre masculinidad o sea que no sé muy interesante desde luego muy curioso te lleva muchas reflexiones que yo veo bien y que para muchos hombres sería muy interesante de verdad de leer porque joder de repente te da una perspectiva que probablemente no habías tenido pero como os digo luego seguiremos seguiremos evidentemente hablando de este tema durante mucho tiempo espero que no le caigan muchas hostias a Manu por esta entrevista de esos mismos hombres que hablan exacerbados y que no se paran a pensar ni a repensar sino que lo único que quieren es decir que lo que tienen frente no les gusta y que ellos se quieren quedar en su sitio mientras todo les parece fatal cosa que es contraproducente para ellos que es lo que hemos explicado muchas veces que eso solo te va a hacer sentir y lo decía Manu también peor contigo mismo más angustia y más que no encuentras tu sitio con lo cual yo creo que a todos y a todas nos beneficiaría un debate bastante más sosegado spanish revolution con lo que encontras mus08 introducción de hace Sudá Bismil prevention 现 건 el control de que